Son las Contrabandistas, seguimos adelante Más de Solo una vez he podido entregarme entre tus brazos Solo una vez se te llevo en el medio y yo en mis sueños Solo una vez se te traga para revisar mis dedos Y el sol te da a besar Solo una vez Y yo no puedo más cuidar Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez Y el nada en tu lugar No sé si volverá a pasar Te desee, te desee, te desee En toda la vida Te desee No sé si volverá a pasar No sé si volverá a pasar Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez Y yo no puedo más cuidar No sé si volverá a pasar Te desee, te desee, te desee No sé si volverá a pasar 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 No sé si volverá a pasar